La angustia que como familia sentimos al vernos involucrados en una trifulca política de gente que ni conocemos, que no sabemos con qué atribuciones y con qué argumentos nos difamaron del modo que lo hicieron. El proyecto es en la construcción de una estación de servicio de bandera YPF. Le venimos a pedir al Consejo que ratifiquen el permiso de uso de suelo que en su momento se nos dio y que se solucione la contradicción que existe entre la parte general del Código Urbano y la parte específica. Que ya la Comisión de Urbanismo se había comprometido a subsanarlo en su momento. Cuando nosotros vinimos acá a la municipalidad a exponer el tema, ¿no es cierto? Ya se había reunido la Comisión de Urbanismo, que ya estaban también muchos de los concejales y ya se habían quedado en subsanar esa incongruencia que había entre la parte general y la parte específica del Código Urbano. La parte general del Código autoriza a que en ese lugar pueda instalarse una estación de servicio porque se considera un emprendimiento de mediana complejidad. La parte específica aparentemente no, no es que nosotros nos levantamos y dijimos tenemos ganas de hacer una estación de servicio como Rafaela, no. Este es un proyecto que surge, mejor dicho, una invitación de parte de la petrolera. La petrolera YPF aproximadamente hace 3 años atrás, a través del representante comercial, nos habla de la intención que tienen de que un operador construya una estación de servicio exactamente en la zona sur de Rafaela. ¿Por qué Rafaela? Porque la participación que tiene YPF en el mercado en Rafaela aún no alcanzó el nivel de participación que tiene a nivel nacional. Entonces, el lugar óptimo es el sur de Rafaela. Nos dijeron que si nosotros aceptábamos teníamos prioridad. De lo contrario, había otros operadores con mucho interés en el proyecto. Aceptamos. El problema era conseguir el lugar, ya sea por la ubicación y por las dimensiones. No es sencillo, porque también el Código Urbano establece que a determinados metros de una escuela no puede haber una estación de servicio. No había forma, no prosperó el proyecto en ese momento porque no encontrábamos lotes. De repente aparece la esquina de Suipachi y Fanti a través de la inmobiliaria Abrega y se ve como opción de compra. Bien, y hay una segunda parte. Lo cierto, para resumir después de escuchar a la señora Silvia Merle, ahora los concejales quedaron así para estudiar el Código Urbano, que en realidad es lo que tienen que hacer. Claro. No dejarse influenciar por si los vecinos suponen o no suponen de que algo hay detrás de todo esto, en el sentido de que si no tienen que ir a averiguar y a fondo con datos concretos y cosas que respalden aquello que dicen. Y si no, ponerse a estudiar el Código Urbano en esas contradicciones que son las que generan esta situación, porque lo cierto es que la familia Merle avanza con el proyecto y firma el contrato con IFPF previamente reunirse con la Comisión de Urbanismo de la que participan concejales que en el encuentro de hoy quedaron sorprendidos por haber firmado algo de lo que no se acordaban, algo que firmaron y no se acordaban. Estaban cuestionando algo que ellos mismos habían firmado. Digo, lo más grave acá es que hay una contradicción en el Código Urbano que hay que desatar, ver, aclarar, barajar, tirar de nuevo y decirle a esta gente si es viable o no avanzar con el proyecto y comenzar a edificar una estación de servicio que generaría 20 puestos de trabajo, dijeron hoy, y llevaría 18 meses construir. Pero escuchamos la segunda parte. Bueno, comenzamos las negociaciones, de esto les estoy hablando del año 2017. Bueno, llegamos, tuvimos varias reuniones con la inmobiliaria y en el interin, como yo les dije, surge un problema familiar grave. Mi hermano que también estaba en el negocio se enferma y fue una enfermedad que falleció en poco tiempo, se imaginan que nosotros somos una familia chica. Y bueno, quedaron en suspenso las negociaciones y compró otra gente el local. Entonces nos llaman de YPF y nos dicen, señores, dice, el estudio de mercado está hecho, da esa esquina para poner una estación, nosotros aprobamos. Bueno, con los tiempos de YPF, porque es un enorme elefante que se mueve lentamente, pero que se mueve. Bueno, cuando volvimos a retomar las negociaciones con Brega, nos dimos cuenta que eso ya se había vendido, creo que hacía 20 días. Bueno, empezamos a intentar adquirírselo a esta gente que eran gitanos, que habían comprado. Bueno, parece que les entusiasmó la idea y compramos nosotros, pero previo a eso comenzamos a investigar si se podía, si no se podía. Y ahí vinieron todas estas reuniones de la Comisión de Urbanismo. Quedó ahí plasmado en esa reunión que se iba a salvar la contradicción. Y en función de eso se nos otorgó la autorización de uso de suelo. Con esa autorización de uso de suelo, nosotros firmamos contrato con la petrolera YPF, de otra manera no lo hubiéramos podido firmar. Sí, sí, sí. ¿Y la reunión de la Comisión de Urbanismo con documentos públicos? ¿Que lo pueden consultar en la municipalidad? ¿Qué concejales hayan firmado? Creo que Bioti y Bonino. 15 días antes que nosotros cumplimos el terreno, la rotonda se hacía igual. Y se iba a poner otro tipo de negocio ahí. Nosotros venimos después. No tenemos nada que ver con eso. Incluso dijiste que la rotonda como que no, ni siquiera favorece al negocio. A mí me conviene que la auto pare, que siga largo. El flujo vehicular que pasa largo es lo que genera la rotonda. El semáforo hace que te vaya parando y por mano. Así es, señores. Es una obra que nosotros ignorábamos, que no sabía que estaba proyectada, ni sabíamos que se iba a hacer, ni estaba proyectada. Y en el medio de una campaña política que lo que menos íbamos a imaginar, que nos usara. Pero fueron, creo que una o dos personas que arrancaron con esto y ustedes vieron el fenómeno que son hoy día las redes sociales. Por redes sociales se dice cualquier cosa. Cuando hay que poner la cara, no sé si hay muchos que la ponen.